Bueno, vamos con una novela que seguramente ya vieron muchos, yo sé que todavía hay gente que si tiene 20, 21, 15, que nos está viendo, pero en este momento se está retransmitiendo Nunca te olvidaré, ¿no? Con un exitazo, es de los primeros lugares de audiencia, ¿por qué? Porque está el rey. Esa sí la vimos, esa sí la vimos. Sí, ya no se nos hagan, pero no, también los centenials, pues no producen, los centenials no, porque nacieron después del 2000. Y ya no se volvió a repetir. Pues se está retransmitiendo ahorita. Pero antes. No, creo que no. La primera es que se repite. Creo que no. Bueno, primero, tiene gran éxito porque tiene al rey Fernando Colunga, ¿no? Al rey de las novelas. Y tiene a una de las reinas de las telenovelas, Edith González. Ahora, ¿qué sucedió después de que estos actores hicieron esta telenovela que hoy vemos? Es decir, se hizo en 1999, por lo tanto han pasado 22 años. ¿Qué pasó en estos 22 años? En el caso de Fernando Colunga, tuvo mucho más éxito con novelas que le siguieron. Con Amor Real, con Alborada, porque el amor manda, con Soy tu dueña. Vaya, el éxito continuó. De lo más reciente que hemos sabido es que abandonó Malverde un día, ¿no? Dijo yo ya me voy. Si tienen tele, pues ahí no me van a ver. Y en el caso de la güera, pues Edith González murió hace un tiempo, producto de cáncer de ovario. Y por supuesto, también dejó una gran, un gran legado de telenovelas posteriores a Nunca te olvidaré. Ya como una actriz madura en Mundo de Fieras, en Doña Bárbara, ¿no? En Vivir a Destiempo, que es de mis favoritas de su repertorio. Y pues murió hace un tiempo. Ya hoy no tenemos a la güera. Alma Muriel es la villana también de la novela de Nunca te olvidaré. Y tampoco ya no está. También esta primerísima actriz que siguió trabajando, obviamente, después de Nunca te olvidaré. Pero murió el 5 de enero del 2014 de un ataque al corazón en su domicilio en Playa del Carmen, Quintana Roo. Y pues tampoco ya no está con nosotros. Pero, por ejemplo, Eugenia Cauduro también tenía uno de los personajes principales de Nunca te olvidaré. Y actualmente la vemos en Quererlo Todo con un personaje. Ella narra, por cierto, en una entrevista reciente con Mara Patricia Castañeda, que su gran trauma y su gran problema es cuando Sergio Jiménez le dice Oye, pues es que tú tienes un grave problema como actriz. Tu voz. Híjole, era lo que estaba pensando. Porque me he puesto a ver este... ¿Te acuerdas los...? Eso sí te vas a recordar. ¿Qué? Del que era la imagen del Canal de las Estrellas. Sí, claro, claro. Y promocionaban a los estados. Los estados. Con trajes típicos y todo. Sí, o sea, lugares emblemáticos como Tlacotalpan, Chichen Itza. Ajá, sí, claro. Etcétera. El desierto de Sonora, no sé. Y ella era la imagen. Y ella era la imagen, pero no era la voz. Ajá, la voz. Le ponían una voz así muy bonita de otra mujer que no tiene nada que ver con su voz. Ella en ese momento andaba con Miguel Alemán, ¿ok? El hijo de... El hijo. Sí. Entonces, él era el que hacía el dueño de la productora. Entonces le preguntó, ¿por qué me doblan la voz? Le dijo, no, no, es que buscamos una voz más comercial. Porque tenía que ser lindo, ¿no? Pero cuando llega con Sergio Jiménez, Sergio Jiménez le dice, tienes una voz horrenda. Lo mismo le pasaba a Saúl Izazo, creo. También, cuando llegó. El anuncio de vinos, ¿te acuerdas? Sí. Que le ponían una voz así súper varonil. Pues le decían a Eugenia que tenía una voz muy pituda, o sea, muy aguda. Fui tipluda. Tipluda, perdón. Muy aguda. Pituda. Pituda no. Lipuda no. ¿Cómo? Ti... Ti... Ya me... Ya... Ya... Tipl... Lipuda o ti... Tipluda. ¿Para qué me preguntas? La dije bien al principio. ¿Qué pasa? Y entonces le dijo eso... Le dijo eso... Perdónalo, señor. Le dijo eso... Sergio Jiménez. Y dice que eso le ayudó mucho porque encontró... O sea, se clavó en esto de la voz y encontró muchas otras voces. Y si te digas hoy, su voz es diferente y la maneja muy bien. Se me hace igualito. No, 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 no. Sí la cambió. Era mucho más nasal. Mucho más nasal. Y luego Humberto Elizondo también está en la telenovela, ¿no? Don Humberto Elizondo. Que ayer... Ah, es que... A ver, el fin de semana se hizo en las cinco mejores... Un recorrido por las villanas... Las asesinas seriales de las novelas. Y estaba Alejandra Ábalos. Estaba Leti Calderón en El Nombre del Amor. Y estaba Catarina Krill. Que siempre sale en todo. Claro. Y cuando... ¿Te acuerdas cuando mató al inútil del comandante? En la alberca, ¿no? Ay, no, pero es que viene inútil. Ay, ay, me duele el pie. Ay, me duele el pie. Y luego ahí va, se arrima. Y ahora le vas a la alberca y le avienta la... La esta... ¿Cómo se llama? La apogadora. Sí, con encendida, con luz, ¿no? Y luego le aventé una llantita con el ring. Oye, la Catarina era bien mala. Era perverso. Me acuerdo también cuando va al departamento y a la amiga de esta Berta. Que estaba la otra oyendo, este, te conocí en un bazar, un sábado al medio. Y estaba la mujer ahí oyendo a Flans. Y que llega la Catalina Krill y que... ¿Te acuerdan? Muy buena escena. Porque el que doña Catalina agarraba. Ah, eso es así. Hombre, mujer o quimera. A todos se los echaba. Ah, y luego cuando las mataron los cámaras, ¿eh? Y después los mataron. Jajaja. No era sexual, ¿no? No sé. ¿Era sexual? No, si tenía esposo. No, pero después ya no. Después ya no se le movió nada. No, es que ya le dio por matar. Entonces, eso le daba placer. Y luego cuando mató a Carlos Cámara, ¿no? Que Carlos Cámara, así bien también, bien bobo, se le acerca a él y le dice, no, no tengo tiempo de nada. Pues es que se merecían que los matara por sonsos. Se le ponían de pechito. La otra oyendo a Flans. Ahí, olvidada del mundo con los audívoros. Sabiendo que había una asesina serial en la ciudad, ¿no? Sabiendo que se había metido a la casa de la asesina para agarrar pruebas, ¿no? O sea, oye, tomas tus precauciones. Yo no podría dormir. Pues la otra viene así. Bueno, pues total ya que Humberto Elizondo también está en Nunca te olvidaré. Y él obviamente ha seguido actuando. Su novela más reciente fue Mi marido tiene familia. Gracias. Bye. A ver qué dicen los baranduleros. Dice Fabiola Gómez que el superchat fue de María Fierro, cinco dolarotes. Sí, lo leí. Sí, lo leí. Ya ves, me andas haciendo leer este superchat que ya había leído. Muchas gracias a Fabiola y por supuesto a María por el superchat. Oye, Valentina Rico dice, chicos, pasó algo aquí en Colombia. O sea, ahorita. Ajá. Dice, fue solo un momento, pero creo que tembló. ¿A poco? Es que tiembla también en Colombia, tiembla. Es que en muchos países. Casi en todos los países, ¿no? Pues también en Chile. También Chile temblado. Bueno, y pues ahorita nos enteramos por qué. Era terrible la cata, dicen aquí. Sí. Ajá. Sí, era. Era mala. Dice, me encanta Flans, dice Zully. Pues cuidado, ¿no? Te voy a parecer. Mira, dice Diego Ferchot, cuando Catalina mató a Lucero, estaba escuchando a Lucero. No te creas. Papa Don't Preach de Madonna. O sea, Papa Don't Preach. Ya sé, pero yo le hago para que, ¿no? Yo que voy a andar sabiendo que andaba escuchando quién sabía quién. Yo lo que digo es que, ¿cómo se dice? Que la otra por andar sintiendo seguirse de Flans. Además, órale, le dieron matar. Oye, pero si aguanta el cable este como para matar a alguien. Ahí, la mata muy rápido, ¿no? Además. Porque la iba a matar con el puñal que traía en el pelo. Así, ya ves que se... Ah, sí. Primero le hace... Ahí escondí el arma. Ajá, primero le hace así y lo dice. No, mejor. No. No tengo ganas. No tengo ganas. Esta la voy a matar sin sangre. Ajá. Y entonces... Pero aparte, a ver, de mujer a mujer, o sea, hay esa fuerza de... De... Porque la... ¿Cómo se llama? La sostiene, ¿no? Porque aparte, a ver, Doña Cata, pues ya era una señora grande, ¿no? Pues sí. Y la otra era mucho más joven, más... Se supone, más... Te podía tener más... Se hubo como rara esa muerte, ¿no? Sí, porque la... Porque la... A ver, Doña Cata. Y la otra era más patalea y... ¡Órale! ¿No? Sí, cómo no. Pero era bien trucha. Y luego a los que mató en el avión. Que les echó azúcar ahí. Le echó cosita ahí que... Azúcar. 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 Azúcar y su cremita y todo. Se quería hacer su cafecito, mi Cata, en el avión. Y que entonces nunca esperó... Que el que iba a treparse en el avión era su... Su hijo, ¿no? Serge nos dice... Saludos desde Reynosa, Tamaulipas. Muchas gracias. Que Marcela Páez era la que doblaba Eugenia Cauduro, dice José Jaén. Ah, ok. Que está... Que sí tembló, ¿eh? Que sí tembló en Colombia. ¿Cómo están todos? Un abrazo a toda la gente que nos ve en Colombia. Tenemos mucha audiencia por allá. Tranquilos. Panecito para el susto. Esperemos que todo esté bien. Un bolillito. Un bolillito. Este, más vale maña que fuerza de... Hacía a doña Cata, dicen aquí. Pues sí, la verdad es que sí. ¿A quién más mató doña Cata? Ya me gustó. Al marido. Bueno, pues eso fue el primerito. Ajá. Ah, sabes a quién mató también a... A la secretaria, ¿no? ¿Qué? A esta... ¿A Berta? No, no, bueno, ella la quiso matar. No, a la que le pone su mismo disfraz y la matan en los policías, pero ella hizo... La enfermera. A la enfermera. Lili Aragón. Hizo que la matara. A Lili Aragón. Sí, sí, sí. Pues sí, sí mató a varios. Ahí contaban cinco y faltó la enfermera. Sí. A ver, estamos hablando de Carlos Cámara. A Rosalía, dice Franco. A Rosalía. A Carlos Cámara, ¿no? A Humberto Elizondo. A la abuelita de Berta y a los viejitos del asilo. En el asilo se echó a muchos porque quemó todo el asilo. Y por poco y se echaba también a Carmen Montejo. ¿A poco? ¿Al joyero, dice? Ah, claro, al joyero. No, no, oye, pues ¿cuánto se echó? Porque al joyero la descubrió con los dos ojos sanos. En Nueva York. Sí. En Nueva York, muy campante la señora. Dijo, acá en Nueva York nadie me conoce. Andaba mi cata muy empoderada y que se topa el de las joyitas. Y también lo mató. María Rubio me dio mucho miedo, dice el colmo. Sí, sí, daba miedo. Daba miedo. Ya esto es como Maxine Gutzay, no era flan, se era matona, dice Antonio Pedro. Ay, que era broma, era bromi. No era verdad, yo jugué con eso, ¿no? ¿Y por qué hablas así? Pues porque luego era bromi. Catalina Crill tenía el diablo metido, dice el colmo. No, era el diablo en persona. No, era, Catalina era, no, era lo que le sigue. Ay, no, 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 Catalina. A don Raúl Meraz, que era su esposo, dice José José. Sí, con él empezó, ¿no? Que era trans, doña Catalina, dice Fernando. Ay, no. No, pues entonces ¿cómo tuvo? Eso se lo, eso se lo inventó en un día que fumó no sé qué de Goudini. ¿Cómo entonces cómo tuvo a, a su hijo biológico, no? Ajá, pues sí. Pues sí. No, 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 obviamente no. Eso, eso fue un invento. Creo que era un juego que tenía Carlos, Carlos Solmos era, era gay, ¿no? Sí. El, el, el escritor y el productor también, Carlos Tellez. Tellez. Entonces eran gays y dicen que se divertían mucho y sí, jugaban mucho con cosas de los personajes. Entonces, creo que hay un capítulo, pero no sé, que en el que el parche es del otro lado, del otro ojo. Ah, se lo pusieron. Ajá. Intencional. Intencionalmente para jugar, o sea, no sé en qué capítulo ocurre. No sé en qué capítulo. Dice Victoria de Silva, Catalina Krill mataba con inteligencia, ¿no? Como la versión del diecinueve que nos salió bien estúpido. Ay, sí, la verdad, la verdad, la verdad. Catita, ¿cómo le decías tú? Ay, sí, Catita, que de ahí vienen los diminutivos y que cómo generó ruido cuando dijimos Catita, ¿eh? O sea, el ponerle ese nombre, ah, bueno, generó un ruido en la industria. No, es que Catalina, Catalina grande, ¿no? Catalina, doña Catalina. Sí, sí, por eso, era por respeto a María Rubio. O sea, me parece que esta Catita del dos mil diecinueve le faltó el respeto a la creación de María Rubio, porque más allá del personaje, es la actriz, también, hay que decirlo, porque la actriz, su expresión facial, su expresión corporal, era única. Dora de la Garza nos dice, me gustó el comentario del producer, se lo puso de pechito. Todos se le ponían de pechito, estaba bien, güeyis. Envió 200 estrellas, muchas gracias. Y dicen, hasta ella misma se mató. Pero, pero se mató cuando ella quiso y cuando dijo, ya me enfadé de vivir, ya me harté. Y ya me eché a mi hijo también. Que me espera. Entonces, hasta en eso fue maestra, dijo, ya. Qué personaje que no se traiciona. Y con qué elegancia se mata, ¿no? Ajá, es un personaje que nunca se traiciona. Por eso está en la memoria colectiva, por eso toda una generación la recuerda. Se salió con la suya finalmente. Ajá. ¿No? Sí. Se mató cuando quiso, ni una lágrima. Y por último nos mató al comandante allí en la alberca, dijo, a este lo va a matar aquí. Este no lo tenía planeado, pero pues también. Pero para qué, para qué vienes. Y luego reencarnó en el plebillo, ¿no? Ah, sí. Que yo no soy Braulio, soy el pequeño diabeto. Es Homero. Es Homero.